Muy buena gente, bienvenidos al canal Un afectuosísimo saludo para todos los socios Este es el Eito Club, claro que sí Capítulo 1 de lo que va a ser una serie Del Cyberpunk, ya sé que llego un poquito tarde A jugar a este título, pero bueno El caso que me lo he regalado por Reyes, no podía Hacerlo antes, pero he de decir que no empecé Desde cero, porque un amiguete se lo compró Y de vez en cuando estaba jugando yo en su casa Como hacíamos antiguamente, él se echó una misióncita, yo me he hecho Otras, lo que pasa que no he seguido El hilo argumental de la serie Porque él iba jugando por su bola cuando yo no estaba Obviamente no me iba a esperar, entonces a mí me dejaba Jugar un poquito a su partida Pero bueno, cuando tenía un ratillo Perea su casa y jugar, así que Vamos a jugarlo en muy difícil, vale La elección ideal para los jugadores que solo quieren relajarse Los enemigos tendrán su... Ahí va, como mola, que cambian los dibujos Tío, de... si uno va subiendo dificultad Va cambiando el dibujito, tío Difícil, yo creo que Que en casa de De mi compi jugamos en difícil No lo sé, porque no vi el principio, la verdad Muy difícil Aprovechate el cinturón Porque el desafío es de Hordago, para que V se abra paso por la calle De Night City, será necesario desarrollar el personaje Con minuciosidad Usar de forma inteligente Todo lo que tengas a tu alcance Vale, yo sé que la partida Que he jugado en casa de mi amiguete, que tampoco le he echado tantas horas Aunque bueno, obviamente ya me sé cubrir Se... agarrar por la espalda En fin, era corpo, así que O nómadas O buscavidas Porque tengo entendido que depende que elijas Empiezas en una zona o en otra Yo creo que voy a elegir buscavidas Dicen que Si quieres comprender las calles Debes vivir en ellas Bandas, fixers Uy Muñecas Camellos de poca monta Ellos han sido Tu familia Aquí imperial hay de la selva Los débiles deben servir a los fuertes Esa es la única Lady Night City Que te queda por infringir Lol Lol Vale, la idea Y es un poquito de donde viene el primer capítulo Va a ser una especie de episodio piloto pequeñito Criándome mi personaje Tengo una idea bastante clara del personaje que quiero Vale, quiero que tenga un aspecto japo Quiero que sea chica Porque en casa de mi amiguete Jugamos con un chico Pues por cambiar un poco A mi normalmente me gustan siempre los avatares chicas O sea, puestos a escuchar una voz Pero si has escuchado una voz femenina Puestos a ver un personaje Aunque este es en primera persona y no lo vamos a ver mucho A ver Blanquita Pero no tanto así ¿No? Amarillita en plano oriental Sin ánimo de ser racista ni mucho menos Tipo de piel Tipo de piel Tipo de uff Me gustaría la cara Cuanto más limpio mejor Más claro Más así Sin ningún tipo de marca Ni cicatrices Así yo creo que va a ser lo suyo ¿No? Peinado Peinado Pues oye, ni muy largo Un poquito más corto que ese ¿No? Pues que ganas tenía de empezarme yo Mi partida Hacerme mi avatar Y hacerlo todo como que salga del Oh Me gusta Y haría un pelo así como Negro y azulado Este es Vale Para que no os conozcáis La serie de Ergoproxy Un anime A ver ojitos Esto es un ojito así rasgado No tipo oriental Vale pues la La protagonista de la serie Del anime Ergoproxy Tiene el pelo azul Y unas sombras de ojos azul Entonces mi idea Era Lo he estado pensando hoy Mientras venía de De comprarme el juego Venía pensándolo en el coche Madre mía Oh Ojos rojos No le den más vueltas Ceguitas un poquito más pequeñas ¿No? Yo creo A ver Esas molan Sin cejas Un poco enfadada Venga esa ya está Vale perfecto Tampoco Vamos a ver Quiero el pelo negro y azul Como la protagonista Del anime de Ergoproxy Con un toque oriental Porque voy a ser ninja Me Como me haces por Es muy difícil Ir a saco Va a ser complicado Así que la idea Es utilizar Los hackeos rápidos Para derribar a los enemigos Quemarlos Contagiarlos Electrocutarlos Despistarlos Cegarlos En fin Vamos a ser un ninja De las sombras Un ciber ninja Pum No lo sé Nariz Cejas Tres Nariz Tres Todo tres Entonces Si Tiene pinta oriental Hay que buscar una boca Así En plan Morritos A ver Que tenía muchas ganas De De empezar mi propia partida Vale Aunque mi amiguita ha sido muy generoso Dejándome jugar Pues oye Era su partida Era su avatar Yo cuando venía Ya se había cogido un coche nuevo Se había cogido 50.000 armas Entonces yo quiero De alguna manera Seguir el argumental Del principio Hacerlo poquito a poco No sé si voy a curar Un episodio Haciendo todas Así que voy a dar las misiones Porque Me gusta Si Tiene cara Tiene cara A Japochunga Además es guapa A ti Oye Me está sentiendo Un avatar Bastante guapete Hay que quitar Alguna Alguna manchita Así como de barro Yo que sé Que es eso Mandíbula Yo que sé Orejas Y las orejas No se ven Orejas 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 No se ven No Bueno Dejamos las 14 Orejas 14 Que son las mejores Vamos Que duda cabe Y quien tenga una serie Es la mejor Que me la dejo por los comentarios Cyberware 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 Si Cyberware No La gran pregunta Ese me gusta El 3 me gusta Y el 4 también me gusta Sin Cyberware O con Cyberware Sin Cyberware Yo creo Vale Cicatrices faciales No Tatuajes faciales No Vale Piercing No Diente Sombra Sombra de ojos Sombra de ojos Esto es japo Esto es japo También Esto es también Esto es súper oriental Me gusta Oh Ya está Pero ¿No tenemos un color Más azulado? Vale Ese Lol Vale Pintalabios No No sé qué Colorete No Colorete no No Colorete sí No Colorete no Vale Imperfecciones Tampoco Oye Qué guapa Tío Macho Qué guapa Pues Oye Pensé que me iba a llevar Un poquito más aquí El tema de De la elaboración De personajes Tipo de piel Claro Es que ahora el tipo de piel Se aprecia más Sin las imperfecciones Hombre Yo pequitas No lo considero Imperfecciones Pero bueno Ese es Es el menú Como lo ponen Ojos Rojos Es que cuando me pongo A ver ojos Ya me hago la pichule Me gustan rojos Queda bien con el pelo azul y negro Cyberware sí o no O sea La gran pregunta De este siglo De este 2021 Cyberware sí Cyberware no La pena es que ya Ya me sé un poquito De la historia Aunque sea a trozos Y lo que me ha contado Mi coleguita Pues la verdad es que No empiezo de nuevas La verdad es que De ahí que me haya atrevido A empezar Es muy difícil Porque sí que reconozco Que estas últimas partidas Que hemos estado echando En casa de mi colega De repente era muy fácil O sea Era fácil Ibas por la espalda Disparo en la cabeza Con silenciador Fácil Y estamos empezando A explorar Creo que era La rama de inteligencia Cyberware sí O Cyberware no Entonces En la rama de inteligencia La parte de los hackeos rápidos Para que hagan más daño Para que te salgan críticos Lo veo bastante efectivo Bueno Y yo creo que así Se va a quedar El personaje Más o menos La verdad es que Se ve bastante bonito He hecho un pequeño corte Porque de repente Estaba hablando Y he pasado Y se ve una pechuga Entonces Por temas De protocolo Y por temas De sanción En Youtube Por precaución Voy a decidir Que no sea ninguna pechuguita Así que Bueno Pues he hecho un pequeño corte Así es como queda El personaje Pelo negro Y con reflejos azules Sombra de ojos altamente azules Los ojos así Orientales La idea era hacer Una ninja oriental Bueno Todo eso lo tenía ya pensado Mientras subía de De trabajo Me he pasado a A comprar el El Cyberpunk Y tenía muchísimas ganas De jugar Ya sé que llego muy tarde Por eso no voy a hacer Un Walking Through Misión por misión Y cada minuto de juego Sino Haré Las ramas Para De alguna manera Perfeccionar un personaje Basado en En ser sigiloso Luego otra cosa Que quiero deciros Es que Si es posible No quiero matar A ningún enemigo Todos voy a dejarlos Inconsciente Tanto el hackeo rápido De contagio Como el de quemar Y como el de electrocutar A excepción de los robots No mata Deja inconsciente Y cuando agarras Alguien por detrás Pues elegir matarlo Pues elegir noquearlo Entonces yo voy a elegir Simple opción De no matar a nadie Vale Intentar pasarme el Cyberpunk Sin matar a nadie Y siempre en la medida Lo posible Si me obligan En algún punto A matar a alguien Pues oye No me queda más remedio De acuerdo Oye me encanta El personaje Me encanta Trunco No pensé que iba a tardar Tan poquito La nariz Es oriental Los labios Es oriental Fíjate los labios A lo mejor se los cambiaba Pero bueno Le da el toque al conjunto Así un poquito más oriental Los ojos rasgados Por supuesto Que me encantan Y la sombra de ojos azul Y el pelo negro y azul Bueno pues sacado de De la protagonista De Ergo Proxy Si no conocéis la serie Buscárala Porque el anime es brutal Es posiblemente De mis animes favoritos Es una No es tan corto Como una miniserie Pero tampoco es nada Tipo Naruto Ni One Piece Ni Bola Dragón O sea Es cortito Y los capítulos En los animes Suelen ser cortitos Con lo cual Nos va a exigir Demasiado tiempo verla Y esta pues oye Quitando El trasfondo japonés Oriental Y los ojos rojos Pues bueno Para los que la veáis O lo hayáis visto Apreciaréis cierta similitud En el color del pelo Y la sombra de los ojos Bueno se parece mucho A la cantante Van Ersten También Para que os hagáis Ni idea La protagonista De Ergo Proxy Pero bueno Dicho lo cual Os voy a contar Lo que tengo pensado Vale capítulos cortitos Voy a centrarme Simplemente en misiones Bueno el primer capítulo Lo voy a grabar Porque No he visto Como se empieza Siendo Callejero Si que Si que se como se empieza Siendo Siendo corpo Aunque no lo vi Desde el principio Pero vamos Las primeras horas de juego Siendo corpo Las vi No se hasta que punto Cambia la diferencia De la historia Pero vamos a empezar Así un poquito En plan Callejero De barrio Como hacemos Y bueno Poquito más que deciros Simplemente Dedicarme A ser un ninja Atacarte las sombras Que no me descubran En muy difícil Y voy a dar Un especial énfasis A la inteligencia Vale Habrá que ser un poquito Constitución Para abrir puertas Que suene bastante fácil Incluso algunos diálogos Con bastante constitución Evitas batallas Que es muy difícil Puede significar muerta Y luego Alguna que otra Puntillo Subiremos En habilidades técnicas De cara A craftearnos Y mejorar Nuestros propios objetos De acuerdo Pero sobre todo Vamos a dar Rienda absoluta A la inteligencia De cara A hacer hackeos Rápidos Y matar Pues en plan Ninja nocturno Ciberboom De la leche Bueno Y con eso De un bizcocho Hasta el próximo capítulo Espero que disfrutéis Espero que Seguéis la serie No va a ser un walking through De toda la vida Ya que llevo Con mucho retraso A este juego Pero bueno Iremos haciendo Vídeos de misiones Donde nos den items Importantes Coches Objetos Donde sea importante Elegir una acción O otra Seguir un curso De diálogo O otro En función De conseguir El mayor gote imposible Así que Dicho lo cual Nos vemos En el siguiente gameplay Adiós